Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, sabemos que la inmensa mayoría está preocupada por la grave situación que está pasando en Ecuador y el mundo. Llevamos días enteros luchando, sobre todo, para hacer entender a todos los ecuatorianos de que entre más nos distanciamos físicamente, más estamos demostrando que nos preocupamos los unos de los otros. El distanciamiento social es sin duda alguna el arma más importante que tenemos para salvar el mayor número de vidas posibles ante esta pandemia. Si todos y cada uno de nosotros nos aislamos en nuestras casas y seguimos las directrices del Comité de Operaciones en Emergencia, COE, podremos frenar el número de contagios y salvar las vidas de nuestros familiares y amigos. Pero si no lo hacemos, no habrá médicos o enfermeras suficientes para atender a la población y llegará el momento en que tengan que escoger a quién salvar y a quién no. Desde el primer momento hemos tomado todas las medidas a nuestro alcance para mantener al Ecuador libre, seguro y saludable. Pero como tantas veces les hemos insistido, la victoria depende de cada uno de nosotros y la mejor vacuna para prevenir el virus es quedarte en casa. Aún así, muchos no son conscientes de la gravedad de sus acciones e incumpliendo con las medidas de aislamiento, ponen en peligro a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos. Por culpa de esos inconscientes, ya somos el segundo país de América Latina con mayor número de contagios después de Brasil. Este mensaje va para ellos. Se lo repetimos en nombre de todas las familias. Quédate en casa. En estos graves momentos por los que pasa el Ecuador y el mundo, solo tú tienes la oportunidad de ser un héroe, de cuidar a tus hijos, a tu familia, de salvar vidas. Tan solo tienes que quedarte en casa. Este virus se propaga como ninguno antes en la historia. Sin saberlo, cada vez que sales a la calle, puedes haber infectado a alguien y ese alguien a su familia. El mayor enemigo debe de ser el virus y no la desobediencia. Somos conscientes de los grandes sacrificios personales que cada uno de ustedes está afrontando, pero no podemos poner en riesgo ni una sola vida. Y si el nivel de contagios aumenta, no dudaremos un segundo en extremar aún más las medidas tomadas. Haremos lo que haga falta, como haga falta y donde haga falta, pero no perdamos la esperanza. Juntos saldremos de esta, porque los ecuatorianos cuando trabajamos juntos podemos vencer cualquier problema. A los empresarios del país. Es el momento de ayudar, de arrimar el hombro, de entender que va a morir mucha gente si no nos unimos. Tenemos que colaborar por un bien mayor, salvar vidas. Es cierto, van a perder dinero, pero necesitamos que arrimen el hombre. Recuerden, la historia no perdonará a quienes pudiendo sacar adelante a este país no quisieron. Reiteramos nuestro llamado a la unidad política y a la unidad social. A quienes quieran aprovechar esta situación para distribuir noticias falsas, para dañar a quienes estamos luchando día y noche para minimizar la propagación del virus y salvar vidas. Les insisto, basta ya, ahora no, ya habrá momento para la bronca política. Este es el momento del Ecuador. Toda su fuerza comunicacional, la que ahora utilizan para atacar, utilícenla por favor para salvar vidas y pedirle a la gente que se quede en casa. Se los pido en nombre de todos los ecuatorianos. La situación es de extrema gravedad. Salvemos juntos todas las vidas que podamos. Quiero felicitar y agradecer a todos los medios de comunicación del país por transmitir mensajes de optimismo. Gracias por sumar, por dar ánimo y esperanza al Ecuador en estos momentos difíciles. Desde el inicio de esta emergencia sanitaria hemos tomado decisiones firmes, complejas, difíciles, pero acertadas para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Cancelamos todos los vuelos comerciales, nacionales e internacionales, garantizando que ningún ciudadano extranjero puede ingresar al país por ningún medio aéreo, terrestre o marítimo. También están cerradas todas las fronteras del Ecuador. Los ecuatorianos que ingresen al país deberán cumplir un protocolo de aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. Asimismo, no puede haber cortes de servicios básicos, ni de energía eléctrica ni de agua. Y hemos pedido también a todas las empresas de telecomunicaciones que no realicen cortes a la ciudadanía, que ahora más que nunca necesita estar permanentemente comunicada. Después veremos cómo pagan, cómo se refinancian, cómo ayudan. Pero quienes sí podemos pagar, paguemos, porque necesitamos que estos servicios sigan operativos. Suspendimos la jornada laboral presencial del sector público y privado hasta el 31 de marzo. Esta medida se revisará semanalmente. El Presidente de la República decretó el estado de excepción en todo el país. Necesitamos dejar algo muy claro. El aislamiento es obligatorio, las 24 horas, para todos los ecuatorianos. Nadie puede salir de casa, excepto una persona por familia para el abastecimiento de alimentos y medicinas. Para reforzar esta medida, actualizamos el toque de queda, que regirá desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana a nivel nacional. La provincia del Guayas, epicentro de esta crisis, es hoy una zona especial de seguridad. Las Fuerzas Armadas deben establecer un corredor sanitario de entrada y salida al Guayas, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, exportación, recursos estratégicos, como el gas doméstico y otras actividades permitidas. El número 171, la página web coronavirusecuador.com y la aplicación móvil de triaje a través de inteligencia artificial, ya están al servicio de todos los ecuatorianos que necesitan atención médica relacionada al COVID-19. Muchas gracias al apoyo de la empresa Huawei. Hoy somos el primer país de América Latina en contar con un sistema auxiliar de diagnóstico en inteligencia artificial. Este servicio está disponible en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Los Ceibos, en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital General del Sur en Quito y muy pronto también en la provincia de Manaví. Entre otras medidas importantes, se tomó la decisión de suspender las clases a nivel nacional y se están implementando programas de teleeducación para nuestros niños. Toda prueba para la detección del coronavirus es gratuita en el sistema de salud pública y también en la seguridad social para las personas con síntomas o para las que se encuentren dentro del círculo cercano de un caso positivo. Adicionalmente, se ha autorizado que algunos laboratorios privados en el país puedan hacer también esta prueba a quienes los deseen pero siempre con una orden médica. Para evitar la especulación, hemos establecido los controles a precios de los productos de primera necesidad. También desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos suspendido todo tipo de eventos, incluidos los actos religiosos. Solamente están permitidas las actividades relacionadas con el abastecimiento de víveres, la medicina, la prestación de servicios básicos, servicios financieros, alimentación de mascotas, sectores estratégicos y telecomunicaciones. Los pagos de impuestos de abril, mayo y junio están diferidos ya para los próximos seis meses. Se han eliminado los aranceles de productos médicos para atender la emergencia también. Todos los operadores de telecomunicaciones han dado servicios adicionales a sus clientes como para ayudar a pasar esta situación en casa. En el caso de CNT, la empresa relacionada con el gobierno, se ha abierto la señal premium a todos los suscriptores, se ha duplicado la velocidad del internet fijo y se aumentó en un 50% los gigabytes en servicios de telefonía móvil. Se ha trasladado a la sede del Ministerio de Salud Pública a Guayaquil para atender esta crisis desde su epicentro. Hemos certificado que contamos con todos los recursos para atender esta situación sanitaria y poder enfrentar esta crisis, además de un personal de salud comprometido con esta gran tarea. Está en marcha la adquisición de suficientes pruebas de detección del virus, respiradores y otros insumos médicos para garantizar la bioseguridad y la protección de nuestro personal de salud, cubriendo así todo lo requerido durante esta emergencia. Hemos gestionado cooperación internacional con diferentes países a los que les agradecemos sinceramente el apoyo. Adicionalmente, hemos recibido todos los días mensajes y sugerencias de médicos en todo el país respecto a formas diferentes de enfrentar esta crisis. Muchas de sus ideas y propuestas ya están siendo ejecutadas. Las demás siguen siendo analizadas por los expertos, quienes serán quienes tomen las decisiones correctas. También hemos desarrollado mecanismos de protección para los más vulnerables, con el objetivo de que nunca falte el pan en ninguna mesa del país. Muchas cosas y muchas medidas que ya ustedes conocen ya han sido anunciadas. Incumplir lo dispuesto por las autoridades es un acto criminal, un acto contra la vida. Por ello nos hemos visto obligados a sancionar drásticamente, con multas y hasta cárcel, a quienes reinciden. Contamos con la ayuda, la comprensión y la buena voluntad de todos y cada uno de ustedes. Vivimos tiempos muy difíciles ecuatorianos, pero no podemos perder la esperanza. Nuestra responsabilidad es actuar con firmeza, la de ustedes es apoyar con acciones. Así nos cuidamos todos. El enemigo debe de ser el virus, no la desobediencia. Vamos Ecuador, tómatelo en serio. Este virus solo lo paramos juntos. No ayudemos al virus a expandirse. Sí se puede vencer al coronavirus. Juntos lo lograremos. Dios bendiga al Ecuador. El gobierno de todos.